Agradecida por la invitación a compartir estas lecturas acá en esta feria del libro Comunista y Queer y traje dos textos para leer Uno son fragmentos de un texto que presenté el año pasado en el cuarto circuito de disidencia sexual, tráfico feminista que se organizó en la ciudad de Santiago de Chile es un circuito que organiza la CUT, la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual que son compañeros y compañeras con las cuales mantengo un diálogo bastante fluido en esto de inventarse otras ficciones feministas y de la disidencia sexual desde América Latina, desde el sur tanto como con Vircano que recién presentó su libro digamos en esos tráficos de lecturas y escrituras mutuas y el texto el panel donde presenté el texto se llamaba Tráfico de mujeres, metodología y activismo feministas lo traje en alusión al clima no solo de hoy sino también como social y político que vivimos en nuestro país tecnologías feministas de sobrevivencia así que por un lado voy a leer estos fragmentos porque el texto es mucho más largo y también voy a leer un poema que también es del año pasado de mayo del año pasado que es la segunda vez que lo leo en público la primera vez fue en un evento para juntar dinero por Maki Corbalán una poeta y compañera de vida que falleció el año pasado así que es la segunda vez que lo leo en público y quería compartirlo con ustedes pero empezamos con el circuito de tráfico feministas crudo, cercano, caliente tecnologías feministas de sobrevivencia crudo es el cuerpo en la inclemencia del mercado de ese capitalismo heteropatriarcal racializado rudo y blando a la vez que todo lo consume y vuelve mercancía y espectáculo crudo es el cuerpo vulnerable que resiste el exterminio de su deseo de su carne, de su comunidad, de su lengua, de su territorio de su pensamiento, de su arte crudo el cuerpo tortillero intersex, trans, de mujer, de puta, travesti, bisexual cuerpo negro, indígena, mestizo, migrante, discapacitado, gordo, pobre, precario crudo es el método feminista multiforme políglota y descarriado para decir la injusticia para escribir las poéticas del cuerpo en los interticios de los regímenes del saber institucionalizado para amplificar la ira que hace vibrar la voz en las calles de la hostilidad y del odio y cuyo eco resuenan las oficinas y recintos que gestionan la domesticación de nuestras demandas para balbucear la fragilidad que nos compone para criar las lenguas de la irreverencia en las entre líneas de la sedimentada y obediente letra del orden académico cercano es el gesto de violencia invisible y manifiesto que acalla las voces del disturbio somático el guiño letal para investirnos de vergüenza por nuestros placeres nuestra piel, nuestra grasa, nuestro modo de hablar nuestra manera de sentir cercano es el corte que talla nuestras heridas con el filo de unos conocimientos desencarnados y flemáticos que en pos de la igualdad nos embalsaman en la jaula de la diversidad cercanos el puño en alto de los feminismos insolentes donde sea que haga falta en el ritual de la protesta en el trazado cotidiano de las vidas y en la fiesta sexual donde sea bienvenido y acogido cercanos el murmullo ininteligible de la indocilidad disidente que emerge en las corrientes políticas subterráneas para hacer estallar o implosionar el discurso traslúcido y uniforme de la política formateada por el tecnicismo y la experticia hétero cercanos el dolor doméstico que trabajan las escrituras deseantes de otros nombres, otras vidas, otros derechos caliente es el paisaje de las memorias de dictaduras y sus crímenes impunes caliente es la cotidianidad ulcerada por la precariedad y la pobreza caliente es el cuerpo nuestro dañado por los ramalazos del odio heterosexual corporativamente eclesiástico y secular caliente es la prohibición del aborto para todos los cuerpos con útero mujeres y varones trans y la imposición forzada de la maternidad caliente es el aliento de las acciones feministas que colectivizan experiencias y saberes caliente es el loco y libertario afán que arremete contra patologías y estigmas del orden jurídico y biomédico caliente es la garganta que tímida o desenfrenada aloja sin jerarquías la polifonía discordante de voces en que se hablan los feminismos y la disidencia sexual caliente es el éxtasis sexual sensorial epistémico lingüístico callejero poético de nuestros imaginarios nuestras prácticas políticas y nuestras ciencias ficciones de esos micromundos heterotópicos que ya construimos dentro de este mundo abortífero crudo, cercano, caliente es apenas una hipótesis política una articulación contingente una afección provisoria que designa desde mi presente autobiográfico de activista transitando los bordes de la visibilidad y la invisibilidad como escritora tortillera feminista heterodoxa queer masculina maestra pro sexo de una provincia el trabajo epistémico y político que producen saberes feministas y de la disidencia sexual por fuera en los bordes o en las sendiduras de la institución académica hemos aprendido de y contra ciertos feminismos que las disputas intestinas son crudas demasiado cercanas a la descalificación y tan calientes que sus abruptas e incipientes quemaduras se convierten en rastros para potenciales huidas y nuevos itinerarios cartográficos de las imaginaciones políticas feministas en los territorios en los que activamos atravesamos o creamos hay límites estigmatización y prohibición pero sobre todo hay complicidad transferencia y dependencia mutua por eso estas tecnologías crudas cercanas y calientes de los feminismos y la disidencia sexual se hace con un tráfico heteróplito de saberes prácticas técnicas metodologías libros informaciones lecturas citas performance códigos programas traducciones disciplinas textos videos audios imágenes dildos arneses látigos sogas fanzines dinero accesorios hormonas misoprostol y también con un tráfico lasivo de besos fluidos cuidados rabias lágrimas sangre saliva muertes dolores heridas sudores escupitajos euforias depresiones cansancios crudo cercano caliente es un desboque intempestivo de pasión feminista porque nuestra sobrevivencia es una urgencia que no puede ser jerarquizada o pospuesta en nombre de un interés superior o hablada en un monolingüismo totalizante que hace del saber académico una cita con la muerte diferida a veces solo queda un contorno un contorno y un brillo un mutismo de espuma onírica que deletrea el nombre prófugo de todo cuerpo es el espasmo de la letra estrangulándose en las entrañas a orillas del río austral que empuja cada mañana la gesta arrebatada de hacer un mito con el aire caliente de nuestras pasiones soy aprendiz forzada de la crueldad de esa lengua espástica que nos deseca la voz sé de tu odio hacia mí pero generosa te recomiendo que vayas practicando el grito de socorro apenas tu labio el labio mi antigua quemadura que sigue ardiendo y chamusca los bordes de cada huida masticada en el vaivén del destiempo la artimaña del olvido nos hace morir en el instante mismo en que enterramos nuestra historia en el cuadrante invisible de la vergüenza a veces solo queda un contorno un contorno y un brillo el contorno de una boca que tartamudea al explicar un dolor capilar que se vuelve lanzallamas el brillo de una mudez opípara alojada en el rabillo del ojo que en ritmo secreto extiende sus filamentos inflamados del goce ritual de la sumisión el contorno de ser tan esquiva y brutal y el brillo de estarse sola con la mano acariciándose el sexo hasta que una sílaba se vuelve nombre propio el contorno de unas palabritas respiradas a la sombra de un pueblo que dice amor y enciende con nuestros besos las hogueras del terror y el brillo de una piel azuzada por un deseo arisco y temeroso el contorno de una noche en un cuarto de hotel que me enseñó que la espera tiene el latido del desconsuelo y el brillo de ese sueño apretado en un viaje sin retorno porque la treta será del débil y porque ¿quién crees que habla esta noche amor? ¿quién te dijo que era una mujer si me cosiste la boca antes de tiempo? si no hay mayor crimen que pasar por el rigor mortis de tu lengua si no hay mayor ensañamiento que la requisa de tu espejo genital ¿quién crees que me clavó el puñal de este pensamiento infausto en el costado frágil de mi vida? ¿quién crees que va a sobrevivir a esta manada de perras famélicas y enardecidas criadas a trozos de silencio y desprecio que se escapa de mis labios? ¿quién seré yo apenas culmina este acto de violencia poética con el alma helada de tanta distancia y tanto miedo? a veces solo queda un contorno un contorno y un brillo lo demás es puro despellejar este presente vivo esta carne cortajeada con las púas de unas voces demasiado familiares mensurando nuestras vidas tan impúdicas tan vulnerables tan bellas tan nuestras a veces solo queda un contorno un contorno y un brillo lo demás es puro burbujeo estallando en el corazón de la memoria gracias aplausos aplausos un contorno